Música Pensé que no había nada antes de este amor Pensé que no había nada más antes de este amor Pero ahora puedo sentir Que la luz enciende por fin Saber lo especial que antes es para mí Oh baby Resúnes hay pa' entender Que aunque me vaya, volveré Solo pienso en esto una y otra vez Y te quiero decir Pensé que no había nada antes de este amor Pensé que no había nada más Antes de este amor Pensé que no había nada más Antes de este amor Sé que no lo ves Lo que estoy para mí Y luego ya no hay nada más Ven conmigo si crees Que todo durará por siempre Y se siente que todo es mejor aquí Oh baby Antes de este amor Pensé que no había nada más Antes de este amor Nada más Nada más Antes de este amor Nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Antes de este amor No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Nada más Alter algo Antes de este amor Antes de este amor